Bien amigos, a lo largo de los años hemos visto como varios presidentes y líderes políticos han arrastrado a sus parejas hasta los tribunales, como fue el caso de Keiko Fujimori y Marvito. En el siguiente informe conozcamos que otras parejas de políticos pasaron por hechos similares. Cuando se contraen nupcias con un político, es fundamental comprometerse a estar a su lado en las buenas, pero sobre todo en las malas. A lo largo de los años hemos visto como varios presidentes y líderes políticos han arrastrado a sus parejas hasta los tribunales. Es el caso de Keiko Fujimori y Marvito, quienes enfrentan un pedido de prisión de 30 y 22 años respectivamente por el caso Cócteles. Pero no son los únicos. El expresidente Alan Garcías trascendió que su entonces esposa Pilar Nores habría recibido una donación de 35 mil dólares de la empresa brasileña Odebrecht. para su ONG, Instituto Trabajo y Familia. Ella aclaró que la donación fue pública en el 2006, lo que atrajo a otras empresas. Fue Alejandro Toledo quien se convirtió en la esperanza de un gobierno honesto en el 2001. De pronto, su esposa, la antropóloga belga Eliane Karp, cobró gran protagonismo por su carácter. La aparición de Sarai, una hija no reconocida en ese tiempo por Toledo, golpeó su matrimonio. Ellos continuaron y al tiempo, el escándalo de Ecoteba puso nuevamente los reflectores sobre la pareja y llegó hasta la madre de la ex primera dama. Todos implicados en el presunto delito de lavado de activos. Son estos procesos los que pueden llevar hasta la prisión a una pareja presidencial. Ollanta Humala y Nadine Heredia, procesados por el presunto delito de corrupción, acusados de financiar irregularmente las campañas electorales con la ayuda de la empresa Odebrecht, han pasado uno de los juicios más mediáticos de nuestra historia. La investigación a Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos en las obras interoceánicas Sur y Olmos salpicó a su esposa Nancy Lange, quien viajó a Estados Unidos antes que la Fiscalía solicite el impedimento de salida del país en su contra. Distinto es el caso de Martín Vizcarra, investigado por el VacunaGate y el Club de la Construcción. Su esposa Maribel Díaz guardó distancias en la gestión y se libró de una acusación fiscal.